La calle llena de coincidencias y detalles Somos espejos, no se ilumine el mismo reflejo Vivimos la misma oportunidad que la vida nos da Ok, vamos al grano, lo nuestro es un amor urbano Lo nuestro es un amor urbano Urbano, tú y yo te llamamos Y yo te llamamos, amor urbano Y yo te llamamos, y yo te llamamos No resulta lo que siento, este sentimiento Yo me sigo viendo y yo sé que también estás moviendo Aquí no vale sociedad, ni clase ni propiedad Lo único que vale es que te sepa Mario Yo, 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 lo no te siento Y tú me sientes perseguido Yo, 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 yo te quiero Y yo sé que lo nuestro es un amor urbano Urbano, tu y yo te llamamos, y yo te llamamos Amor urbano, tu y yo te llamamos Y yo me canto Esto es el más allá Lo que yo siento por ti Por pa' que no quieras Yo me voy porque estoy crazy Esto no está easy Esto está difícil Y haciendo una estadística Por amor yo creo que te quiso Yo, yo, yo Y yo te siento Y tú me sientes perdido Yo, yo, yo Y yo te quiero Lo nuestro es un amor urbano Urbano Y yo te llamo Y yo te llamo Un amor urbano Y yo te llamo Y yo te llamo Si estás un poco Y tu nerviosa Sientes que la situación Está peligrosa Acércate un poco Y tu tiempo primero Pa' que sepas que te quiero 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 Lo nuestro es un amor urbano Un urbano Y yo te llamo Y yo te llamo Amor urbano Y yo te llamo Y yo te llamo Y yo te llamo Yo te llamo Yo te llamo Yo te llamo Los nuestros es un amor urbano Urbano Y yo te llamo Y yo te llamo Y yo te llamo Amor urbano Tú y yo pegamos, tú y yo pegamos